Mi nombre es Diana Janet Salazar García, de la institución educativa Antonio José de Sucre, actualmente soy docente y estoy con estudiantes del grado quinto de primaria y pues me siento muy contenta con esta formación que hemos recibido con Artic porque es una formación muy completa, nos han brindado muchas herramientas para trabajar con los estudiantes en las aulas de clase y además me siento ahora más segura en esta primer fase de aprendizaje. Estoy esperando que las próximas capacitaciones sean mucho más productivas y espero pues aprender muchas cosas de ellas.